Pues muy bien, buenos días y gracias por estar aquí. Mi objetivo, como ha dicho Manuel, es presentaros un poco a Atlassian, daros una idea de lo que somos, en qué ámbito operamos, y un poco preparar el terreno para las presentaciones que vienen después, pues daros una idea un poco de lo que es Atlassian. Pues sí, yo en Atlassian tenemos un término muy interesante, muy diferente para lo que hago, llamamos Expert Managers. Ya os explicaré un poco esto de los Experts, pero vamos, se trata de apoyar y encontrar también otros partners en regiones distintas. Pues yo cubro una gran parte de lo que es EMEA, lo que es Europa, el Middle East y África, y pues con eso, con el objetivo de encontrar y apoyar partners que llamamos Experts, que os ayude vosotros, clientes, a disfrutar de nuestros productos. Antes de empezar la presentación, quería aclarar unas cosas que, o una cosita que es bastante recurrente cuando me presento, es sobre mi nombre. La gente se pregunta, pues, Vlad, Vladimir, Cavalcante, pero ¿de dónde vienes? Mucha gente cree que soy ruso, pues, resulta que no, no es así. Pero por el apellido, Cavalcante, ah, entonces seguro que eres italiano. Tampoco, resulta que soy de Brasil. Vale, pues claro, que obvio, Vladimir Cavalcante tiene que ser Brasil. Bueno, por cierto, he vivido nueve años muy felices aquí en España, por eso hablo un poquito de español, con ese acento de portuñol que ya habéis notado. Pero os quería hablar una cosa de Brasil, como sabéis, claro, estamos en el sitio perfecto para mí, porque como un buen brasileño me encanta el fútbol. Yo quería ser futbolista, pero este Neymar parece que se me pasó, y pues entonces me metí en informática. Pero os quería hablar de la pasión por fútbol, porque desde pequeño jugaba al fútbol, me interesaba, pero había una cosa que me encantaba, que era una pasión increíble, que es un jueguecito de infancia, que no sé si os que conocéis, que llamamos en Brasil de juego de botones. Pues nada high-tech, lo mínimo high-tech posible. Aquí había un botón con una bolita y teníamos que impulsarla, pues intentara hacer el gol, pues pasaba horas y horas jugando esto en las vacaciones de verano. Si hacemos un fast-forward para los días de hoy, mis hijos juegan con cosas así, con la Wii, con la PlayStation y tal, solo mis hijos, por supuesto, yo nunca. Y claro, pero la pregunta es, ¿qué ha cambiado en el tiempo, en esos tantos años, de eso que no era nada de high-tech para lo que tenemos hoy? Si paramos para pensar, la respuesta está en una frase que dijo Mark Andresen de HP hace ya un tiempo, que el software se está comiendo al mundo. Pues efectivamente, si paramos para pensar un poco, el software está en todos lados, y eso podemos confirmar con la prensa, que dice, pues claro, el software, todas las empresas hoy por hoy se están transformando en empresas de software. Si vemos, por ejemplo, a Nike, ¿no?, que siempre nos encanta por sus zapatillas, con el swoosh, esto, el símbolo, pues hoy por hoy los desarrolladores de software de Nike son casi tan o tan importantes como los diseñadores de los zapatos de Nike. Y si vamos a por los coches, por ejemplo, en la época aquella en que jugaba con los botones, era más o menos fácil arreglar un coche, ¿no? Se abría la tapa del motor y se arreglaba, y hoy por hoy es mucho más complejo. Se dice que un coche normal tiene tantas líneas de código como Facebook y LinkedIn juntos. Y eso se está poniendo serio, claro, hay summits, hay ferias especializadas en la industria de software para el automóvil. También fuera del ámbito de nuestro planeta hay software también, pues la rover de NASA que llegó al planeta Marte, por cierto, utilizando herramientas de Atlassian. Y claro, como sabemos, un proyecto de software es arriesgado, puede tener éxito, como este, por ejemplo, cuando de Curiosity llegó a Marte, el planeta Marte, todos ahí celebrando, muy contentos, eso fue un éxito, un éxito de equipo, pero también puede salir muy mal. Lo que ves ahí son las celebraciones del 4 de julio, del Día de la Independencia, en Estados Unidos, en San Diego, en California, que debería ser un espectáculo que debería haber durado tres horas. Pero mira lo que pasó, los fuegos se quemaron todos en menos de un minuto. Y algunos me pueden preguntar, ¿qué tiene que ver eso con software? Pues todo, porque las máquinas y todo el control del lanzamiento de los fuegos de artificio estaba programado y estaba mal programado. O sea, es un ejemplo típico de un proyecto que ha fallido. O sea, entonces que decimos que el desarrollo de software es un reto social. Social porque incluye a gente, gente de carne y hueso como nosotros, que tiene que colaborar, que tiene que interactuar con colegas que están en oficinas distintas, repartidas por diferentes localidades geográficas y tienen que ser productivos. Pues ahí entramos, ahí entramos con Atlassian. Aquí quiero empezar a hablar un poco de Atlassian como una solución. Pues aportamos herramientas, soluciones que combinadas pueden ayudar a compartir el conocimiento dentro de un equipo, mejorar la colaboración que sea más eficiente, que los procesos de desarrollo se hagan con más transparencia. Y claro, mejorar este feedback que tienen los desarrolladores y los equipos juntos. Pues trabajamos con, somos más o menos hoy por hoy 750 empleados en Atlassian. Y de esos 750, 350, 370, hoy por hoy son desarrolladores. Desarrolladores que trabajan paralelamente en nueve productos. Creo que conocéis muchos de esos productos, pero quizás no todos. Y aquí hablaremos un poco más de algunos de ellos en profundidad, pero si tenéis algunas preguntas podemos charlar más. Pero es todo un reto y vamos a seguir lanzando otros productos también. O sea, que a nosotros en Atlassian nos encanta el software. Somos apasionados por el software. Y también podemos decir que nos encantan mucho los equipos de software. Decimos que somos una empresa, no necesariamente para desarrolladores de software, pero para gente de software. O sea, cualquiera que esté trabajando hoy por hoy en software puede disfrutar, puede beneficiarse de nuestras herramientas. Y como hemos dicho antes, pues casi todas las empresas hoy por hoy son empresas de software. Pues, nuestro objetivo es que los desarrolladores, que los equipos de software sean más felices en su trabajo, sean más eficientes. Y claro, también aquellos en la empresa que son responsables por todo el presupuesto, por lanzar los productos, vuestros productos al mercado. Vale, pues, tenemos 35 mil clientes más o menos hoy por hoy. Creo que miré ayer mismo, tenemos una página creada con Confluence, por supuesto, en que cuenta a diario nuestros clientes. Y ayer ya habíamos pasado de los 36 mil 500. O sea, tengo que actualizar este slide cada semana prácticamente. Pero es importante decir que cuando contamos los clientes, contamos a partir de los dominios. O sea, Coca-Cola, Coca-Cola.com es un cliente. No importa que Coca-Cola tenga oficinas o equipos en distintas partes del mundo. Contamos solo como un cliente. Hay empresas que cuentan distintas. Contan con las oficinas o subsidiarias de una misma empresa. Pues, volviendo al tema este de que construir software es un reto social. En un proyecto normal, pues, pasamos por algunas fases, pero para simplificar de las ideas, el trabajo y a la construcción de código. Y para cada una de esas etapas tenemos soluciones de Atlassian que os puede aportar mucho. Y si lo resumimos así, pues, Jira está en el centro de las soluciones que ofrecemos. Confluence que aporta, pues, esta colaboración. Y Stash para todo lo que es el entorno Git, que se va a hablar hoy también. Nuestras soluciones están disponibles, pues, en on-site. O sea, que se descarga, se instala en vuestros servidores, vuestras máquinas. O también se puede utilizar en el cloud. Además de eso, vale decir que somos muy afortunados como empresa, porque además de los productos que tenemos, tenemos una red impresionante de empresas que hacen plugins, add-ons para todos nuestros productos, que complementan las capacidades que tenemos. Pues, en Marketplace ya tenemos más de 300 aplicaciones comerciales. Ya hemos vendido más de 30 mil y en el primer año se realizó unas ventas de 10 millones. O sea, que prueba que eso funciona mucho, que hay mucho interés y que es una plataforma bastante fuerte para complementar nuestra oferta. Así que, si hay alguna feature del producto que no tenemos, pues, podéis buscar en Marketplace un add-on que lo va a complementar. Vale, por eso son bastantes. También hemos, recientemente, lanzado un nuevo add-on de Jira, que llamamos Jira Service Desk. Y ahí estamos entrando también en un nuevo ámbito de oferta de cara a los clientes. Como comentaba antes, queremos ser una empresa que ofrece soluciones para gente de software. No necesariamente, no solo para los desarrolladores de software. El Jira Service Desk está basado en la plataforma de Jira, con todo lo que conocéis ya de Jira, pero con una interfaz gráfica bastante sencilla que permite a aquellos que no son de los equipos de informática de una empresa, también disfrutar de la capacidad de Jira para hacer cosas. Os doy un ejemplo. Nosotros en Atlassian estamos creciendo mucho como empresa. Solo en el último año hemos crecido un 300% a nivel de personal. O sea, que estamos incorporando a gente. Tenemos oficinas, además, de los headquarters de San Francisco y Sydney. Tenemos oficinas en Amsterdam, donde trabajo yo. Tenemos oficinas también en Vietnam, en Polonia, en Manila. Y lo que pasa es que nuestro reto, nuestro enfoque es en construir los mejores productos posibles. Y para eso no tenemos, por ejemplo, fuerza de ventas comerciales, no tenemos un equipo legal muy grande. Y el equipo legal, para dar este ejemplo, ha estado desbordado por peticiones de cosas como contractos y nuevas incorporaciones y todo eso. Pues lo que hemos creado fue un legal express lane. O sea, una manera de que todas las peticiones que no sean críticas para la empresa se puede hacer desde la plataforma de Jira Service Desk. O sea, yo cuando tengo que pedir una aprobación sencilla, por ejemplo, una firma de un contrato estándar, nada fuera de normal, voy a una interfaz de Jira Service Desk, relleno unos campos muy sencillos y pido. Y eso va directamente a la persona que tiene que firmar. Y no hay necesidad de pasar por el equipo legal que se incorpore, porque antes era por e-mail, teléfono y claro, estaban desbordados. Con eso hemos acelerado mucho, hemos disminuido las peticiones no críticas en un 53%, o sea, ayudando mucho al equipo. Este es un ejemplo interno de un uso propio nuestro, de nuestra propia herramienta. Y podemos hablar de otros ejemplos también que hay, de Jira Service Desk. Vale, pues aquí solo una idea de los clientes que tenemos publicados en nuestro sitio web. Más que nada para darnos una idea que en cualquier sector, cualquier vertical, tenemos mucha presencia también. Más aún y ahora entrando en el nivel corporativo, estaremos en breve lanzando también versiones de nuestros productos que se aplican mucho más al mundo corporativo. Pues en escalabilidad, en archivo, en mejores rendimientos de Jira y Confluence, que se pueden utilizar a un nivel mucho más largo y más fuerte de lo que se utiliza ahora en pequeños equipos. También deciros que para reforzar esto, hemos sido reconocidos por Gartner como líderes en el cuadrante mágico para lo que es ALM, Application Life Cycle Management, junto a los grandes, o sea, no somos grandes como una IBM, una HP, pero estamos ahí en la oferta bastante bien posicionados. Pues nada, quiero concluir pues resumiendo que Atlassian tiene la misión de ayudar a los equipos a ser más productivos, más eficientes, más colaborativos, pero no podemos hacer esto solos. Somos todavía una empresa relativamente pequeña y para eso contamos con una red de partners, de experts, como llamamos nuestros partners, que nos apoya. AT-Sistemas es uno de estos experts, pues con ellos podéis contar para consultoría, para formación, para implementación, para la venta de licencias, lo que sea necesario. Vale, pues aquí me quedo, estaré por aquí, si tenéis alguna pregunta, si podemos charlar sobre alguna cosa, estaré encantado. Más que nada, lembrarnos también que en septiembre tenemos un evento bastante importante, en San Diego, en California, que es el Summit de Atlassian, donde pues mostramos todos las nuevas versiones de nuestros productos, hay también la presencia de muchos partners de todo el mundo. Si tenéis la oportunidad, es un evento muy interesante. Pues muchas gracias y hasta ahora. Gracias.